Desde la Oficina para la Juventud de la Alcaldía de Pasto, se dio a conocer la modificación del calendario electoral para la conformación de los consejos municipales de juventud. Los espacios de participación juvenil son muy importantes porque de esto depende la toma de decisiones. ¿Qué son los consejos municipales de juventud? Son instancias de participación y obviamente de control y vigilancia para los entes gubernamentales. Entonces sí es importante ver cómo los jóvenes se pueden desarrollar siendo consejeros municipales. El calendario electoral incluye, además de las inscripciones de votantes, la postulación de los candidatos desde el 7 de noviembre hasta el 7 de diciembre del 2020. La elección del Consejo Municipal de Juventud se realizará el 7 de marzo del 2021. Dada la emergencia que estamos viviendo en este momento del COVID-19, desde la Registraduría Nacional emiten el comunicado de aplazar las elecciones de los consejos municipales de juventud, CMJ, los cuales cambiarían todo el cronograma y también obviamente cambia el calendario electoral. Las fechas importantes a resaltar claramente son las inscripciones de toda la población juvenil entre los 14 y 28 años, que eran para precisamente el 12 de mayo y ahora se postergan para el 8 de septiembre hasta el 7 de diciembre. Otra de las fechas importantes es la inscripción de los candidatos, de las listas cerradas y de las personas que quieran hacerlo mediante firmas, que también va del 7 de noviembre al 7 de diciembre, solamente nos dan un mes. Los jóvenes entre 14 y 28 años de edad podrán elegir en el municipio de Pasto 17 consejeros de juventud. Además, habrá un integrante por cada organización juvenil de campesinos, así como de las comunidades indígenas, afrocolombiana, palinqueros, rum y población joven víctima.